El área sanitaria de Urense Benigno Barco de Valdehorras frena su tendencia positiva y experimenta un fuerte repunte de contagios en las últimas 24 horas, con 94 nuevos contagios, una cifra que contrasta con los 66 registrados el día anterior. El total de casos asciende ahora a 5.548. En cuanto a los casos activos también se constata un ascenso relevante, suben en 15 para contabilizar 1.494 totales. Los datos de Sanidades dejan patente un cierto control de los pacientes hospitalizados, que suben en dos hasta los 125, de los cuales 16 permanecen ingresados en la unidad de cuidados intensivos. La cifra de fallecidos se incrementa en la provincia de Urense hasta los 199, añadiendo dos víctimas más con respecto a la jornada anterior. Hasta ahora se han curado 3.855 pacientes. Hasta la fecha también se han realizado 82.402 test PCR y 61.911 pruebas serológicas.